Estamos en casa y ya vamos a iniciar nuestra grabación. Nuestro equipo de producción, Carmen, Meli, Sandra, Berenice, ¿cómo se escucha por allá? Bien, nos vamos a escucharnos todavía mejor y a vernos mejor por allá en casita. Vamos a poner nuestro cubrebocas de momento a un lado. Vamos a mantener la sana distancia. Tú me estás viendo desde tu casa, ¿cómo ves? ¿Cómo nos vemos por allá? ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo seguimos viviendo hoy esta convivencia desde Rincón Huasteco hasta tu casa, hasta tu oficina? Y bueno, pues en lo que nos vamos preparando, en lo que vas por lápiz, lápiz y papel, tu bolígrafo, tu plumón, tu, ¿qué será? Tu color, tu bicolor, voy a hacer unas tortillas porque lo que vamos a disfrutar el día de hoy va a ser una rica cecina que requiere o es necesario que tengamos unas tortillas. Lo que vamos haciendo unas tortillas, siempre te he comentado que esta masa que tengo aquí, ayer todavía, y es casi que ya lo estoy tomando como una bandera o como un dicho o como un emblema, no es un ínimo, ¿verdad? Pero esta masa, esta masa que estoy utilizando hoy, ayer todavía estaba, era un maíz que se estaba lavando, un maíz que se estaba lavando, que se estaba poniendo en cocción, se pone en cocción con cal, y una vez que está cocido, lo dejamos en reposo, hoy por la mañana se lava muy bien, para eliminar el ninjayote, que es el residuo de agua con cal, con la cutícula del maíz, que esa cutícula del maíz nos permite, bueno, más bien la cal nos permite romper el grano de maíz para que después lo podamos llevar a moler y tengamos esta masa para hacer nuestras tortillitas. Estas son unas ricas tortillas que vamos a preparar, que estoy aquí cociendo para preparar nuestro platillo del día de hoy. Hace un momento en nuestra página de Facebook y en mi muro como Taurino Galván, estaba escribiendo que si la asesina era huasteca o ranchera, o asesina o azteca, ¿por qué te comentaba esto? Bueno, pues esto te lo comentaba porque hay mucha variedad en que podemos presentar nuestra asesina, la podemos presentar solamente a la plancha, la podemos presentar guisada, la podemos presentar a la mexicana, como te estaba platicando en mi muro de Facebook. Bueno, ya veo que nos estamos por ahí conectando algunas personas. Un saludo a Anita, Anita Herrera, a Gabriel Morán, a Armando Valencia, hasta Oklahoma, hasta Oklahoma en Estados Unidos. Cuídense mucho por allá, personas, familiares, amigos, todos los que se encuentren por allá. Bueno, creo que quisiéramos estar en México, quisiéramos estar en San Luis Potosí, quisiéramos estar en la huasteca potosina, pero bueno, por alguna razón u otra hemos migrado hacia otros lugares, ¿no? Entonces igual me pasa a mí, yo también me vine de Tamazuchal, yo soy originario de Tamazuchal, de San Luis Potosí, me vine a estudiar, me vine a estudiar a San Luis Potosí y ya casi voy a cumplir 40 años de estar aquí. Es toda una, mira que padre, qué bonito, me emociona mucho que se levanten así las tortillitas, ¿sí? Me emociona mucho que poderles transmitir nuestras tradiciones y costumbres. Y como te decía, originario de Tamazuchal, San Luis Potosí y muchas personas que se van a Estados Unidos, como Armando Valencia, que tiene sus raíces huastecas, su infancia, que creció aquí en San Luis Potosí, la familia de él igual, y muchos familiares como él, que tenemos que seguir haciendo historia, tenemos que trascender, y una de las maneras de trascender, en muchas ocasiones, lo tenemos que hacer de esta manera, dejando nuestro terruño, dejando nuestra tierra, pero sin perder nuestras raíces, ¿verdad? Bien, pues, vamos a, ya tienes los tubulígrafos, ya tienes por ahí el que anotar, por lo pronto voy a dejar de lado la maquilita de las tortillas, ya tengo aquí unas tortillas, ya nada más recién hechecitas, entonces, lo que vamos a comer hoy, va a ser una, una cecina, que yo te decía, que la podemos hacer de diferentes maneras, puede ser ranchera, una salsita roja, también ranchera, pero una salsita verde, o la vamos a hacer a la mexicana, ya que estamos hablando de raíces, tradiciones, y la vamos a hacer también, no porque mi nombre sea así, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer, torreada, vamos a darle un pase a esta cocina, y va a ser una receta facilísima, y muy, muy rápida, saludo a Fernanda Barrientos, también, que se ha conectado por ahí, este, y bueno, pues vamos a iniciar, ya estás listo, ya estás listo con tu bolígrafo, ya estás listo con tu libreta, vamos a anotar los ingredientes, los ingredientes son una mexicana, ¿qué es esto? una bandera, chile, fitomate y cebolla, vamos a utilizar chile, fitomate y cebolla, este, vamos a utilizar también cecina, y voy a utilizar como guarniciones, como guarniciones, voy a utilizar arroz, frijolitos y unos nopalitos, este, entonces, hoy nuestra receta es muy cortita, muy breve, vamos a utilizar, como les decía, una bandera, una bandera que lleva chile, fitomate y cebolla, lo vamos a cortar de diferente manera, y esto, esta variedad que tenemos para hacer un corte diferente, va a permitir que le llamemos cecina a la mexicana o cecina toriada, pero como te decía antes, hace un momento, la cecina, este, en mi muro que los decía, en mi página de Facebook también, este, que estamos como rincón huasteco de San Luis Potosí, te preguntaba, ¿la cecina huasteca es ranchera? o la cecina ranchera puede ser huasteca? claro que sí, esto es como tú le des la presentación, pues vámonos, ya sin tener más las marcas en la masa, vamos a continuar con la preparación de nuestra cecina a la mexicana, y cecina toriada, bueno, ya aquí estamos interactuando un poquito más, con las personas que nos están saludando, ciertamente, Armando Valencia, llevamos un apellido semejante, yo soy Caurino Galván Valencia, Armando Valencia es primo hermano de mi mamá, es hijo del tío Miguel, del tío Miguel, este, hermano, hermano de mi abuelo, de mi abuelo, y mira que ahora estamos aquí compartiendo, saludo también al maestro César Godínez, un saludo al maestro César que nos permitió también ser su profesor, y ahora es un máster ahí en la Facultad de Ingeniería, en la carrera de Ingeniero Agroindustrial, César se, pues ahora profesionalmente se desempeña como maestro también, hoy ya tengo una cecina que está cortadita, que está picada, una cecina que nosotros aquí ya la tenemos en porción, y bueno, una porción que viene no como una salchicha, probablemente tú ahorita a través de mi transmisión, te puedas dar cuenta que tengo unas porciones de cecina, pero estas porciones de cecina nosotros las tenemos así por fines prácticos, normalmente nosotros preparamos para su higiene, para su conservación, para su mejor manejo, una cecina empacada al alto vacío, sin perder esta, y hago esta seña, ¿por qué? Pues esta es un tazajo, es un corte tradicional, de los cuartos traseros de las reces o de las terneras, y nosotros tazajeamos esta pulpa, es una pulpa negra, es un corte muy suave, es un corte muy suave, que llegamos a utilizar para la preparación, como sazonador de nuestra cecina, y te digo, esta cecina, nosotros la tenemos picadita, cortada, solamente con fines prácticos, ¿sí? La voy a desbaratar, y en un momento la voy a poner al comal, esto va a ser muy rapidísimo, saludo también aquí, por ahí en la Hordes, Aguilar, Monse, te mando un saludo, un abrazo, muchas gracias por estar aquí, ya nos están diciendo, que la mesa del banquete está listo, en un momento más, en un momento más, vamos a disfrutar, estos platillos en la mesa, voy a tomar, un poco de aceite, estoy utilizando, la cecina, que es una carne magra, no tiene, nada, nada de grasa, como no tiene nada de grasa, le voy a agregar, un poco de aceite, a mi comal, para que no se nos vaya a pegar, la cecina, este, si tú no tienes un comal, como este, hay un detalle, hay un secreto, que te voy a comentar, te gustan los secretos, pero más, si te los dicen, ¿verdad? yo puedo preparar, en un sartén, mi cecina la mexicana, y en otro sartén, mi cecina coreana, pero, hay un detalle, el momento, en que yo la empiece a guisar, por el proceso, que tiene, este, mira, si lo coloco aquí, hay un espacio, entre el producto, que voy a guisar, hay un espacio, entre el producto, que es la cecina, y el sartén, y en este espacio, hay una condensación, bueno, en una condensación, hay una especie, de almacenamiento, de calor, y esto hace, que el producto, empiece a vaporizar, esto hace también, que cualquier producto, cárnico, ya sea cecina, ya sea carne de cerro, ya sea pollo, empiece a soltar, algo de agua, yo, en esta ocasión, al representarlo, en un comal, tú vas a decir, inclusive, oye, ¿por qué a veces, como yo, más sabroso, el rincón guasteco? Pues, por esta sencilla razón, nuestros platillos, son preparados, en una plancha, o en un comal, y entonces, toda la evaporación, que hay, no nos permite, que este espacio, haya una condensación, y todo ese producto, toda esa humedad, se va, inmediatamente, ¿sí? y bueno, eso llega a ocurrir, pero, ya te lo estoy contando, ya te estoy diciendo, porque, es mucho, mucho más seco, podemos decir, mucho más sabroso, concentrado, los colores y sabores, en un restaurante, ¿sí? y aquí voy a, colocar, mi sesina, voy a hacer dos sesinas, una sesina toriada, te decía, y una sesina, a la mexicana, ¿sí? en un momento, voy a agregar, un poquito más de aceite, solamente, para que esto, tenga, mejor lubricación, y no se nos pegue, de tomar, no estoy agregando, nada, absolutamente nada, de sazonador, con lo que tiene, es suficiente, tú le pudieras agregar, con y no, oégano, con y yo, morana, lo que tú le dices, pero esta, de fina, ya está preparada, con la garganta, aria y cal, que son los únicos, racionadores que tenemos, lo voy a, agotar, este lado, lo que está, hacia arriba, ahora va a estar, hacia abajo, y, está, está casi, aunque no me lo creas, está casi listo, nuestro platillo, que voy a, hacer ahora, a poner, mi bandera, mi bandera, en una de las, porciones de su espina, bien, esto, nosotros, como tú lo sabes, le llamamos, pico de gallo, pero pues, por los colores, que tenemos, es una banderita, verdad, lo voy a, agregar, a una de las, porciones que tengo, con el picor, con el picor, que tú deseas, el picor, que tú le quieras agregar, le agrego, chile, y tomate, y cebollita, y listo, tengo preparado, casi ya preparado, mi primer platillo, solamente voy a permitir, que, esté, ligeramente, más, cocido, nuestra verdura, chile, y tomate, y cebolla, a la otra porción, que tengo aquí, le voy a agregar, los mismos ingredientes, menos, el jitomate, con una diferencia, este, este chile serrano, es fileteado, y la cebolla, es fileteada, y tú también la puedes conocer, como que es un producto, que está cortado, en medias frutas, o, tipo, julianas, la cantidad, que yo le agregué, de picante, en este caso, de chile, le va a dar, ese sabor, picante, estoy agregando, chile serrano, solamente, estoy agregando, cebollita, y listo, ya tenemos, otro platillo más, que solamente, vamos a, permitir, que se nos vayan, calentando, yo, o tú, en casa, le puedes dar la cocción, o el toque, que quieras, a esta verdura, si tú, aquí en México, San Luis Potosí, la Huasteca, tú comes unos taquitos, de, cecilla, arrachera, de kibón, de, que más puede ser, chorizo, guachitos, y demás, casi todos los ingredientes, el pico de gallo, se lo pones en crudo, entonces, aquí solamente, le vamos a dejar, al dente, es decir, que se caliente, un poquito, el chile, el tomate, la cebolla, y, suelten un poquito, de ese sabor, pero te decía, esto, el taco, no lo tienes que, encalentar, o sea, solamente, lo agregamos, solamente lo agregamos, a los taquitos, y ya está listo, esto, huele, delicioso, huele, delicioso, la verdad, es que vamos a tener, un, dos platillos, que, cuánto tiempo, cuánto tiempo hemos, cuánto tiempo hemos invertido ahorita, 10 minutos, 15 minutos, cuánto llevamos, de la transmisión, 17, 17 minutos, la verdad, es que es un breve espacio, diría, este, por ahí, un cantautor, cantautor, cubano, llevamos un breve espacio, y lo que voy a hacer, es, preparar, un platillo, donde, con unos nopalitos, asados, voy a ir preparando, un platito, para poner una guarnición, de, un nopalito, arroz, este arroz, si ya, previamente, lo debes de tener listo, para este platillo, que estoy preparando, al igual que, unos frijolitos, que están, ya, listos, están en su punto, para que nosotros, digamos, con este proceso, voy a tomar otra cuchara, nada más, para servir, nuestros frijolitos, los frijolitos, es un platillo, o una guarnición, o una guarnición, huasteca, que no puede faltar, en, los platillos, huastecos, que estemos, preparando, una guarnición, que se falta, inmediatamente, decimos, y los frijolitos, donde están, pues aquí están, los frijolitos, y los decoramos, los decoro, con un quesito, de arroz, o un queso, fresco, ahí está listo, ya tenemos la guarnición, y lo único, que voy a hacer, bueno, primero, tomar, un sorbito de café, un café, de la Sierra Alta, de por allá, de Piblita, en la Huasteca, Potosina, tenemos, una gran versatilidad, de productos, así como, ecosistemas, y climas, también, tenemos un rico café, mmm, delicioso, pues bueno, ya tengo listo, mi, una de las, uno de los platillos, y este va a ser, aquí vamos a colocar, mira nada más, que rico, la verdad, es que es una, una delicia, lo que estoy, preparando aquí, el día de hoy, guau, huele, delicioso, y esto, lo voy a acompañar, aunque sea, con unas tortillitas, recién hechas, verdad, como dirían, mis amigas, de por allá, de una televisora, con cocina, perla, que decíamos, miren, vamos a comer, o vamos a disfrutar, de un platillo, aunque sea, aunque sea, con tortillas, recién hechas, está listo, está listo, mi primer platillo, y ahora voy a agregar, con un piso, me voy a acercar, un poquito más, para facilitar, el servido, ya le voy a pagar, a mi comando, listo, listo, ahí voy, para allá, a presentarte, esta cecina, a la mexicana, a la mexicana, a la mexicana, miren, miren, guau, 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 esto huele delicioso, y sabe, debe saber mejor, estoy listo, miren, que tan rápido fue, 17 minutos, dijo mi equipo, de producción, que tardamos, o demoramos, casi en hacer ello, y ya estamos, solamente, para disfrutar, para disfrutar, de dos platillos, con sus tortillitas, recién hechas, y, pues solamente, alguien de ustedes, que nos quiera venir a acompañar, porque para mi, hoy va a ser demasiado, bueno, nos vamos a, a deleitarnos, con dos ricos platillos, vamos, hoy la mesa, nos va a quedar, chica, nos va a quedar chica, esta mesa, porque, pues nos estamos, dando cuenta, que, tenemos dos platillos, y alguien más, voy a, a traer en un momento, una silla, pues para ti, para que vengas, y ocupes un espacio, aquí conmigo, que me acompañes, a disfrutar, mira nada más, de estos dos, ricos platillos, con cecina huasteca, cecina de la huasteca, potosina, que hoy, te presento, este, una guarnición, una guarnición, o un acompañamiento, más que guarnición, va a ser una cervecita, que voy a, abrir aquí, una cerveza, artesanal, que no se quiere, dejar de ir, no se quiere, dejar de estapar, vamos a agarrarla, por este lado, y aquí, está lista, guau, mira, una cerveza, huella, agua bendita, en agua, algo que la tierra, nos ofrece, como es el agua, como es la naturaleza, y a disfrutarla, con dos platillos, huastecos, que síguenos, por favor, en nuestras redes sociales, en Instagram, como, Rincón Huasteco, síguenos también, en Facebook, como Rincón Huasteco, de San Luis Potosí, y a través, de nuestro canal, de YouTube, como, comida tradicional, de la Huasteca Potosina, gracias, por estar aquí, con nosotros, disfrutando, del mejor sabor, de nuestra tradición, nos vemos pronto, saludos, a Estados Unidos, saludos, a todo México.